Vamos Ruth en este instante con las noticias con retraso en el pago de los salarios y las pruebas rápidas de baja calidad continúan laburando los médicos en los triajes. Nuestra compañera Merari Borjas en este momento nos ofrece más detalles. Muy buenas tardes, adelante Merari. Buenas tardes, ubicada en el triaje del Instituto Jesús Miña Selva en compañía de la doctora Carol Martínez, coordinadora de este centro asistencial, debido a que continúan teniendo problemas ya que se están usando, trajeron un nuevo lote de pruebas rápidas de baja calidad y además, doctora, les adeudan meses de salario. Buenas tardes, bueno, sí, efectivamente, verdad, hemos recibido el día de hoy nuevas pruebas, verdad, siempre de la misma marca que se había mencionado anteriormente. Bueno, igual al paciente siempre se le realiza su prueba respectiva y siempre se le indica el hisopado, a pesar de que muchos pacientes se rehúsan a hacer tal prueba, pero que es la correcta, verdad, porque es la que nos hace confirmatorio de la infección por COVID, pero muchos se rehúsan a eso y se confían con el resultado de una prueba rápida. ¿Qué consecuencias trae, doctora, el falso negativo que dan estas pruebas? Bueno, la verdad que es, sobre todo la orientación del paciente, verdad, que muchos se confían con el resultado de una prueba negativa y posteriormente se complican cuando se rehúsan a hacerse el hisopado. Nosotros ya, bueno, ya han hablado las autoridades respectivas para el cambio de esta dicha prueba, pero estamos esperando una respuesta, verdad, para que se pueda cambiar y hacer un mejor diagnóstico y pronóstico de los pacientes. ¿Cuál es el porcentaje de error de estas pruebas rápidas que se están proveando los triajes, doctora? Bueno, anteriormente con las pruebas que se habían hecho, era casi, bueno, había bajado casi un 40, 20% en cuanto a la positividad que se mantenía en el triaje y todas salían casi negativas, verdad, pero siempre se les hizo el hisopado a los pacientes, los cuales habían salido positivos. Doctora, se había dicho por parte de las autoridades que estas pruebas iban a ser retiradas, pero nuevamente se les ha abastecido con las mismas. Sí, me imagino que fue la cantidad que se compraron, verdad, pero bueno, esperamos que las autoridades tengan la solución pronto y que yo sé que lo van a hacer, entonces esperamos una respuesta de ellos. Y en cuanto al tema, doctora, que ya les adeudan, pues, dos meses de salario, ¿cuál es el llamado que hacen ustedes a las autoridades de salud a ser personal de primera línea totalmente expuesto a contagiarse, arriesgando su vida en estos centros? Bueno, efectivamente sí, se nos adeudan, verdad, dos meses, que estamos esperando que se nos puedan acreditar en este próximo mes y pues a las autoridades solo les pedimos, verdad, que por favor nos colaboren con eso y que nosotros vamos a estar muy agradecidos. Igual siempre estamos aquí al pie de la bandera, como dice, ante la frente a la pandemia en cada uno de los triajes. En cuanto a equipo, ¿cómo están, doctora? Bueno, tenemos todo el equipo suplementario debido a gracias a las autoridades. Muchísimas gracias a la doctora Carol Martínez, coordinadora del triaje en el Instituto España Jesús Milla Selva, en donde pues se continúan usando, al igual que en el resto de triajes de la capital, estas pruebas que son de baja calidad y dan un falso negativo. Así que usted que nos está viendo, realícese el hisopado si tiene síntomas, porque estas pruebas no son confiables. Con este informe, regreso a estudio.